Música Música La cumbia del sol, del sol, la cumbia, cumbia del sol Y el horizonte se va a clarear Y de contentos todos están bailando cumbia, cumbia en el sol Ae, mi manero, conza conmigo este sol Ae, mi manero, conza conmigo este sol Música 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 La cumbia del sol, del sol, la cumbia, cumbia del sol Y el horizonte se va a clarear Y de contentos todos están bailando cumbia, cumbia del sol Ae, mi manero, conza conmigo este sol Ae, mi manero, conza conmigo este sol La psicoteca Ecuador Música 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 Música